Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal. Una vez más les voy a compartir mis compras recientes de perfumes. Dos son de OfferUp y dos de tiendas de descuento. Así que les voy a enseñar primero los de tiendas de descuento. Estos siguen siendo compras con lo que agarré para mi cumpleaños. Y bueno, la primer compra es esta de Tommy Bahamas. Esta es una fragancia que a mí me encanta, me gusta mucho y casi siempre que la traigo yo puesta esta, sí me la halagan y hasta me han preguntado cuál es para ellas comprarlas. Así que les he pasado esta fragancia a conocidas mías que me la han olido y me preguntan qué fragancia es y dónde la compro y toda la información para que ellas la puedan conseguir. Esta me costó 20 dólares en la TJ Maxx. El precio regular es de 32. Estas antes eran muy comunes en la RAS, Tommy Bahamas. Ahorita ya es como que una y de vez en cuando, no siempre. Y bueno, esta es la primera. Y la segunda es esta de Private Show de Britney Spears. Tengo el VIP. Este estaba a 17 dólares en la Marshalls o TJ Maxx, pero también pagué 12 dólares creo. Y este lo mire más barato todavía, 10 dólares. El de 30 ml. Así que lo quise tener para tener, pues ahora sí que los dos Private Show. Estas dos compras que les voy a enseñar las hice en Offer Up. Y como la gente me ha preguntado si uso las fragancias o no. Así que estaban a muy, muy buen precio y decidí comprarlas para hacerle la reseña. Y les estoy hablando de Victoria's Secret. Compré dos porque estaban a muy, muy buen precio. Este es a Victoria's Secret Tees. Y precio regular de 55 dólares. Y yo agarré dos por 30. Así que me salieron a 15 dólares cada uno. Muy buen precio. Estos dos los adquirí en Offer Up. Este es Victoria's Secret Bombshell Nights. Su precio de este es de 55 dólares. Así que yo pagué por estos dos 35 dólares en Offer Up. Y Offer Up está lleno de productos de Victoria's Secret. Estos son los que yo he visto más económicos. Porque así la gente te los da a 40 dólares cada uno. Así que siguen estando caros. Pero la muchacha me los dejó los dos por 30. Así que 15 dólares cada uno. Pues fue muy, muy buen precio. Porque este casi no se ve regularmente. Este, este se ve muy seguido. Tees y Rebel. Y Bamshell también se ve. Pero se ve el rosita. Y ese casi siempre te lo dejan a 40 o 45. Así que sigue siendo un precio alto para lo que yo me gusta comprar. Así que aproveché esta compra. Y pues estas son las compras más recientes. Todavía siguen siendo de los regalos de cumpleaños. Quiero conocerla. Esta porque son fragancias que ya no están en Victoria's Secret. Pues cambian. Y esta yo no la he visto en la tienda. Así que por eso me, 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 esta fue la que me intrigó. Y luego, luego decidí comprarla. Y la muchacha me dijo, tengo otra. Si te llevas la otra, te la dejo más barata. Y dije, ok, pues dame la otra también. Así que este video va a ser compras recientes y abriendo fragancias. Y aquí está. Me encantó la botellita. Miren qué bonita. Sigue quedando aquí en mi esquina de fragancias. Miren qué bonita se va a ver. Si no me gusta el aroma, pues ya la botella me encantó. Es de 50 ml. Y vamos a ver. Huele muy poquito, muy poquito en el atomizador. Pero si percibes la, la fragancia. Voy a aplicarla en la piel. Vamos a esperar porque las fragancias de Victoria's Secret tienden a ser un poquito alcoholosas. Así que esperen. Voy a esperar en esta. Mientras abrimos otra. Y ahorita regresamos a ver si me gustó. Pues voy a abrir esta. Las quiero conocer porque no... Este... Ay. Aquí está. Tease. Esta sí no huele nada en el atomizador. Por eso no las compro a precio regular. Pero vamos a ver. También la voy a aplicar y a ver si... Qué tal. Aquí está. Ah, esta sí es fuerte. Esta salió luego, luego su aroma. O la otra también es rica. Más ligerita. Esperaba yo más potente esta por ser... Noche. Pero no. Ok. Después les voy a traer la reseña. Ahora vamos con esta. Esta sí me va a gustar. Pues esta yo la compré porque este siempre es mi... Mi... ¿Cómo se dice? Mi... Reemplazo. Pero estos ya batalló mucho para encontrarlos. Así que... Lo bueno que lo encontré... En... DJ Max. Pero se los voy a enseñar y después les voy a traer la reseña. Y después les voy a traer. ah que diferencia esta también está su aroma en el atomizador nuevecita sin usarla ya la percibo eso es lo que me gusta de estas fragancias bueno de algunas ahí está su aroma muy diferente en calidad se siente luego luego aunque es económica se las voy a enseñar perdón esta este así luce y antes eran muy comunes en RAS hay que buscarlas de este diseñador a mi me gustan todas ay esta me encanta a mi y también tiene muy buena duración si esta también a mi esposo le gusta mucho así que por eso quise buscarla y esta si hay que buscarla porque es raro que las encuentres esta ahí viene en un empaque que ocupo tijera pero me imagino que ya todos conocen este private show de Britney Spears esta yo la compré en Didis por 10 dólares y aquí dice aquí tiene la imagen de la fragancia dice que es rascale para que haga la aroma pero ya no huele bueno espero que les haya gustado mis compras este en otro video les traigo las reseñas y las impresiones y todo nomás quería compartírselas para que no se me sigan acumulando los videos y bueno estas han sido mis compras de esto de mi siguen siendo compras de cumpleaños perdón estas espero que les haya gustado si tienen alguna de estas fragancias también déjenme en los comentarios que piensan de ella les gusta o no así que bueno nos vemos para el siguiente video espero que tengan un lindo día hasta luego